¿Cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente a Región Network News Extra. Así es amigos, bueno, así cada vez se va confirmando más y más de que realmente Estados Unidos se remitió contra Rafael Correa en el sentido de tratar de bloquear, mejor dicho, de bloquear su entrada a ese país porque ha tenido un acercamiento muy directo con Julian Assange por el apoyo que le diera Rafael Correa en su momento al periodista australiano el cual, como ustedes saben, tuvo una situación de una confrontación muy fuerte con Estados Unidos y parecer esa foto que se tomó Rafael Correa y por el apoyo que le dio en su gobierno ahora ha provocado esta situación, tanto así que incluso en medios internacionales en este del Center for Economic and Policy Research, el CERP manifiestan esta situación de que pareciera que esto fuera una persecución hacia Rafael Correa por el apoyo que dio y por la amistad que tiene en cierta forma también con Julian Assange. En esta nota que es publicada el 10 de octubre, para ustedes rápidamente ahí está amigos, en la nota de presa también hemos hecho una captura de esta información manifiestan esa teoría de que podría ser esta una de las situaciones que el gobierno ahora mismo de Estados Unidos está contra Correa y para tratar de, por dicho, para hacer una persecución clara hacia Rafael Correa y tratar de desprestigiarlo de paso también a su grupo político de la Revolución Ciudad. En la nota dice Visa de Estados Unidos prohíbe a Ecuador el expresidente Correa y a la familia en un intento político de despojar a la izquierda ante las elecciones. Aquí bueno, esto está una traducción, nos vamos a tratar de leer a lo más claro para ustedes. Las asignaciones vienen solo después de que Correa se reunió con Julian Assange. Restricciones de visas del Departamento de Estado de los Estados Unidos contra el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y el ex vicepresidente Jorge Glass y los miembros de las familias son un intento político de debilitar el movimiento político de Correa antes de las elecciones de febrero. Dijo hoy el director de Política Internacional, CERF, Alex Mayne Las designaciones de Estados Unidos impedirán la entrada a Estados Unidos a las figuras políticas, a sus esposos y a sus hijos. Vienen mientras el actual presidente Daniel Novoa que tiene relaciones cálidas con la administración estadounidense enfrenta una creciente popularidad debido a una decreciente popularidad debido a una existente crisis de energía que ha llevado a prolongar apagones a nivel nacional. Estas designaciones son totalmente injustificadas y claramente son una obra, una maniobra política destinada a dañar el movimiento que Correa fundó antes de las elecciones del próximo año, dijo Mayne. Es para ustedes aquí, para que ustedes puedan ver que esa claramente es la traducción que estamos haciendo de esta información para ustedes. El investigador principal del CERF, el ex ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, William Rilón, agregó El mandato presidencial del presidente Novoa está marcado por una crisis de seguridad en curso con el crimen organizado cada vez más imponente y poderoso en Ecuador y por numerosas controversias, incluyendo la incursión ampliamente condenada en la Embajada de México en Quito, numerosas violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y graves acusaciones de mala conducta y persecución política por parte de la fiscal general del país. En ese contexto, el gobierno de Estados Unidos está poniendo una vez más el pulgar en la balanza para tratar de inclinar la balanza hacia la derecha e impedir que un gobierno progresista regrese, dice ahí clarísimo, amigos. Estas serían ahora mismo las intenciones, entonces, Estados Unidos. Correa, como ustedes saben, fue condenado en 2020 por ejercer influencia psíquica sobre los titulares de cargos en el caso de sobornos basado en gran medida en pruebas inventadas. Interpol se ha negado incluso en cuatro ocasiones a emitir un piso rojo contra Correa. Aquí en Bélgica también le concedió un asilo político en el 2022, donde recibe desde el final de su mandato presidencial en el 2017. Recientemente también han surgido pruebas que sugieren que la fiscal general del estadounidense Salazar ha tenido motivaciones políticas en su procesamiento de Correa y es miembro de su gobierno. Sin embargo, el Departamento de Estados Unidos ha dado cobertura a Salazar, sobre todo declarándola oficialmente. Dice que no hay una traducción correcta. Pero bueno, eso se refiere a sobre esas publicaciones que sacaron esos medios de comunicación justamente de Estados Unidos mismo, de Gray, donde manifestó que todo esto fue una situación de persecución hacia este grupo. Pero claro, como están protegidos por Estados Unidos, es una situación de apoyar lo más que puedan. Designaciones llegan cuatro años después de la condena de Correa, pero pocos días después de que Correa se reuniera con el fundador de Wikileaks, Julian Assange, a quien el gobierno Correa le concedió un asilo y que vivió durante siete años en la Embajada Ecuatoriana en Londres. Correa fue el primer político de alto nivel fuera de Australia en reunirse con Assange tras su liberación de la prisión de Behrmarsh en Londres en junio. El momento de estas designaciones, justo después de que Correa se reunió con Assange, podría tener un efecto escalofriante y podría estar destinado a disuadir a otros funcionarios, demostrar apoyo a Assange y Wikileaks, dijo Maine. Con la inclusión de la esposa e hijos de Correa, que nunca han tenido ninguna participación en la política ecuatoriana, la designación parece ser de un carácter descaradamente arbitrario y vengativo. En contraste, el gobierno de Estados Unidos no ha seguido adelante con las solicitudes del Congreso para investigar al expresidente de derecha del Ecuador, Guillermo Lazo, quien optó por poner fin a su presidencia en lugar de enfrentar la destitución por recusiones de corrupción que tienen asociados vinculados al crimen organizado y cuya familia está conectada a una serie de empresas fantasmas y más de 140 propiedades inmobiliarias en la Florida por valor de decenas de millones de dólares. La autoridad de Estados Unidos tampoco apuntó a ver al expresidente Lenny Moreno después de que en marzo de 2023 emitieron una orden de arresto en su contra por cargos de corrupción. El gobierno de Estados Unidos también ha apoyado la actual presidenta de Novoa a pesar de las acusaciones de violaciones de los derechos y a pesar de ordenar en abril la llanada de embajada en México en Quito una clara violación a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y por arrestar a la fuerza Jorge Lazo a quien se le había concedido silo político. Una doble, triple, quíntuple, sexta, plomora de este gobierno de Estados Unidos como ustedes lo ven que les digo. O sea, es un resumen que hace aquí que hace aquí este periodista increíble súper, súper claro de por dónde estaría moviéndose esta situación. Realmente es un intento también de frenar la candidatura de Daniel Novoa que va en picada, amigos. Bueno, este es el dato que tenemos para ustedes. No se olviden de suscribirse. mucha gente, mucha gente. ¡Suscríbete al canal!